Nos encontramos en la parroquia Independencia, en el municipio de Libertador, en la comunidad mayoral. Bueno, acompañado con el diputado Juan Simón I, bueno, con la primera combatiente, Secretaria de Desarrollo Social y con estos niños y niñas de la patria. Estamos nosotros desplegados, un despliegue social, bolivariano, chavista, siempre con nuestro pueblo. Traímos el mensaje del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Lacaba. Traímos unos juguetes, atención médica, atención social y acompañamiento siempre con nuestro pueblo de darle fuerza ante tantas adversidades. Bueno, vinimos también a reivindicar al compañero eterno, cantante, popular, el compañero Ali I, con su hijo y diputado ahora, líder también, revolucionario. Y bueno, con este pueblo hermoso que se niega al chantaje imperial, que todos los días estamos resistiendo porque vamos a avanzar. Este año es de reimpulso, bolivariano, chavista y siempre con el presidente Nicolás Maduro a la mano. ¡Venceremos!